Cristian Chávez fuertemente criticado por su forma de bailar y de vestir. El integrante de RBD se encuentra bajo polémica por sus atuendos en los recientes conciertos del grupo RBD. Cristian Chávez, abiertamente gay, ha sido calificado de vulgar, grotesco, mal vestido y de no saber bailar. Sin embargo, debemos mencionar que el artista se encuentra en su mejor momento, viviendo libre y sin prejuicio. Sin mencionar además que a nivel profesional, RBD ha sido todo un éxito en su regreso. ¡Suscríbete al canal!